¡Ve! 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 No sé esperar, es más fácil llegar al sol y a tu corazón, no puedo morir por Dios. Siendo sin ti, y nada más no me puede tanto estar así. Ay, a tu cuerpo, a tu casa yo fui, y no te encontré. Este parque en la plaza, en el cine yo me busqué. Le tengo más chapada, entre mi piel y mi alma. Allá no puedo tanto, y quiero estar conmigo. Callando el sol, en la desesperación. Es más fácil llegar al sol y a tu corazón. Y hoy, muero por Dios. Y el sol sin ti, y nada más no me puede tanto estar así. Y en la desesperación. Hay algo en realidad. Gracias por ver el video.